No solamente es grato poder poner esto en marcha, valorar enormemente los esfuerzos de cuidado, sino el deseo de que esto nos sea de muchísima utilidad y que lo que aquí se aprenda, lo que aquí se motive, se contagie, nos sirva de experiencia para otros lugares, para otros lugares de la provincia, para otros lugares del país, pero también seguramente va a ser una de las formas en la que en distintos lugares la problemática se puede exponer y se puede trabajar integradamente. Y eso lo estamos pudiendo hacer plenamente. Esta es una de las tantas muestras que ese trabajo integrado con la Nación y con la provincia nos está dando. Para recuperar esos cuatro años perdidos, porque quienes no pudieron estar integrados desde ese momento perdieron la posibilidad de recibir cariño, de recibir acompañamiento, formación. Esas son las cosas que también dañan cuando alguien toma una decisión de interrumpir algo que le sirve a la gente. Las cosas que son para la gente y le son útiles a la gente tenemos que sumar. Por eso un programa que trabaja con los jóvenes, que le suma capacitación a cada uno de ellos, está plenamente sumado e integrado. A cada uno de los chicos, que seguramente nos podrá ver, a su familia, que lo aprovechen, que lo cuiden, que hablen de este lugar con orgullo y que esa pertenencia que ustedes puedan cultivar se la transmitan a cada uno de los rafaelinos, a cada uno de los chicos que pueda necesitar venir a este lugar. El saludo al Presidente de la Nación por haber confiado en este equipo que son ustedes, esta tarea tan sensible, tan necesaria y fundamentalmente de gran cariño y de gran demostración de amor a la comunidad. Hoy es un día de reparación. Nosotros vinimos hoy a Rafaela a reparar una deuda que tenía el Estado Nacional con este lugar y con este sitio. Y de esto se trata. Y lo que tratamos todos de hacer diariamente, en cada una de nuestras áreas que nos toca, es primero reparar las deudas del macrismo. Es reparar las deudas de una gestión que le dio la espalda a la gente, que le dio la espalda al pueblo. Lo primero que tuvimos que hacer fue empezar a reconstruir las herramientas de política pública que habían perdido toda fortaleza. Había que empezar a recomponer un Estado que había estado totalmente abandonado y a la deriva. Este lugar, este sitio, no es de Perotti, no es del Intendente, no es de Cristina, no es de Alberto, mucho menos de Macri y de los gobernantes de acá, naturalmente. Pero no es ni de izquierda ni de derecha. No tiene ideología este lugar. Este lugar es de los pibes y de las pibas. Por eso, nosotros lo que venimos a hacer hoy aquí es a reparar esa deuda desde el Estado. Es a sumarnos en la fortaleza que tuvieron compañeras como Miriam o compañeras como Mariana, que nos contaba que, bueno, el tiempo de desasosiego que se vivió aquí, cuando, imagino, pasar por acá por la puerta y decir, che, esto está todo terminado, no falta nada. ¿Por qué los pibes y las pibas no pueden estar utilizando un espacio de estas características tan necesario? Yo a la semana de que asumí como jefe de gabinete, recibí al gobernador Perotti. Y me trajo un listado de cosas que estaban pendientes. Una de las primeras era este lugar, terminar este lugar. ¿Por qué ante los gobernadores no peleaban como pelea Perotti? ¿Por qué ante los gobernadores no planteaban y decían cuáles eran las necesidades que tenía el pueblo de Santa Fe? El día de hoy es un día de celebración, es cierto, pero es un día de reparación, porque estábamos en deuda. Lo más importante es que el Estado se ponga a disposición del cuidado de la salud, del cuidado de la vida, pero también del cuidado del bolsillo de las familias. Por eso estamos avanzando en todas las políticas productivas y de infraestructura que el gobernador hacía referencia.